Trabajar en Bank Inter lo defino como una auténtica aventura, porque aquí cada persona y cada empleado puede planificar cuál es su tamaño en el puesto de trabajo. De esta manera, cada día nos encontramos ante la innovación, ante retos y por tanto un ambiente adecuado para tu desarrollo profesional. Mi trabajo en Bank Inter impacta en que nuestros clientes se sientan seguros y sepan que su dinero y su valor de activo digital está en un entorno confiable. De esta forma, pueden desarrollar todas sus necesidades económicas junto a nosotros. Para mí, lo más importante para transmitir una cultura en seguridad y honestidad es la cercanía con las personas. En este caso, yo, por ejemplo, todos los días para acceder a mi sitio tengo que pasar por el equipo y hablar con ellos no solamente de temas laborales, sino también de temas personales. La integridad es un valor fundamental para el ser humano y también en Bank Inter. De esta forma, lo que hacemos es trabajar siempre alineados en lo que pensamos, decimos y sentimos acorde a nuestras acciones. En los equipos de trabajo siempre actuamos de una forma prioritaria para que se mantenga este valor sobre todo. Seguridad y honestidad. Ah, vale, vale. Voy a pasar porque si no me va a bloquear la tarjeta. Total, he empezado. Total, he empezado, he empezado aquí.